Tenemos un reto, ser energéticamente autosuficientes lo antes posible. Llevamos ocho meses tirando del cable del vecino. Muchas gracias, vecinos. Y al precio que está la electricidad, no es solamente un deseo, es una necesidad urgente. Todo llega cuando tiene que llegar. Y en esos días nos llegó un email de una empresa ofreciéndonos su generador solar portátil. Y esto es lo que nos ha llegado. Pesa 17 kilos. Una estación para energía solar, todo en uno. Entonces nos preguntamos, ¿seremos capaces de vivir solo con esta estación portátil? ¿Cuál será nuestro consumo mínimo cómodo? ¿Podremos soltar el cable del vecino? Esta estación viene con unos paneles solares portátiles de unos 120 vatios. Que está dividida en cuatro bloques de 30 vatios cada uno. La instalación es muy sencilla porque puedes simplemente dejarlos tumbados en algún sitio o tiene unas pequeñas patitas para que se sujete donde tú lo quieras. Hasta en los días nublados es capaz de cargar a unos 30 vatios más o menos. Y se pueden poner tres paneles como este en paralelo, enganchados a la estación portátil. Tiene un bolsillo con los cables. Tenemos dos cables. Enchufamos y este lo enchufamos aquí. ¿Cómo funciona? Aquí tiene el botón de encendido, que hay que mantenerlo cunzado un poco. Y entonces aparece aquí cuánta carga tiene, cómo va la batería. Este botón es el de corriente continua para los USB y el cargador del coche. Y este es el de corriente alterna para los enchufes que están por detrás. Aquí tiene dos enchufes y el ventilador. En esta pantalla podemos ver el consumo real que tenemos. Y eso ha sido muy interesante porque, bueno, he tenido una gran sorpresa con un aparato que luego os contaré. Pesa 17 kilos y hay que tenerlo protegido del sol y de la lluvia. Este es el transformador para cargarlo a través de la red eléctrica. Esto carga con una potencia de unos 210 vatios. Y tarda en cargarse de forma completa unas 8 horas. Si lo orientamos al sol, conseguiremos una capacidad de carga mucho mayor. Ahora está cargando a 70 vatios. Nosotros lo hemos dejado fijo en el techo. Entonces lo hemos orientado al sur todo lo posible. La capacidad de carga ha empezado más o menos a cargar a partir de las 10 y media de la mañana hasta las 6 de la tarde. En diseño en permacultura es fundamental analizar la tasa de retorno energético. Esto quiere decir que la cantidad de energía que necesita un recurso para ser producido o para reintroducirlo a la naturaleza sea menor que la que produce a lo largo de su vida útil. Esto se vuelve un gran debate con la energía solar. ¿Consume más o menos energía la creación y destrucción de los paneles solares y las baterías en comparación con la energía útil que genera el sistema a lo largo de su vida? Lo que sí que queda claro es que la energía solar no es ninguna panacea, pero es cierto que nos ayuda a tener independencia energética y a responsabilizarnos de la energía que consumimos. Nuestros consumos. La batidora para mí es una pieza fundamental de la cocina. Le damos al botón de corriente alterna y a ver nuestro consumo. Batidora 40 vatios. Lámpara portátil inexistente, consume súper poco. Ordenadores portátiles. El mío unos 80 y el deitor unos 130-140, así que entre los dos unos 200 vatios. Lámparas fluorescentes 60 vatios. Nevera 127 vatios. El calentador de agua no funcionaba y cuando miré el consumo que tenía me quedé sorprendida porque es de 1850 a 2100 vatios. Una barbaridad. El Bluetti solamente tolera cargas por debajo de los 1000 vatios. Un calentador eléctrico consume un gasto energético enorme porque además está usando la electricidad, que es una energía muy fina para procesos muy específicos. Cuando calentar agua es algo que podemos hacer con el fuego o incluso con el sol. He decidido dejar de usar el calentador de agua. El otro aparato que no nos funciona es la bomba de agua, que por suerte no es esencial, pero nos da un poco más de presión. Para poder cargar pequeños dispositivos como el móvil podemos hacerlo a través del panel de los USB y la corriente continua. Esto consume muy poquito, unos 5 vatios. Nuestras conclusiones de este reto por ahora es que no hemos sido capaces de vivir solo con este aparato. A lo mejor si tuviésemos más paneles solares podríamos hacer un consumo constante porque tenemos unos gastos muy bajos. Está más bien planteado para un consumo muy ocasional o como un respaldo en caso de que haya un apagón. Nos queremos soltar del cable del vecino, así que vamos a seguir investigando para encontrar la forma. Y si tenéis algunas buenas estrategias para reducir el consumo, también por favor comentándolas que nos van a ser muy útiles.